Ok amigos, retornamos de nuevo acá al Eliezer Pérez Conejo de Sarchí para lo que será la segunda parte entre el equipo de El Rosario y el equipo de Sarchí. Recordemos el marcador de la primera parte es de uno por uno entre El Rosario y el equipo de Sarchí. Allá está el referee principal, señor Montano, precisamente Arturo Montano para dar el inicio entonces a esta segunda parte. En ese momento está pitando el señor Montano, es el equipo del Rosario quien mueve la pelota en esta segunda parte. Allá por intermedio de su jugador, precisamente Sergio Morales. Allá viene el balón al área que va a llegar frágil a manos de Juan Carlos Cruz, guardameta del equipo de Sarchí. Allá va a sacar precisamente Juan Carlos Cruz, ahí se interpone bien el equipo sarchiseño robando la pelota. El balón se va a ir por la raya lateral. Se va a cobrar el saque de manos para el equipo sarchiseño. Allá la parte baja del Rosario con algunos problemas. Tiene que ir por la pelota Alejandro Rodríguez. Ahí recobrándola Anthony Madrigal, le comete la falta, el número diez en el equipo de El Rosario, precisamente ese Diego Fernández. Y se vendrá entonces el tiro libre para el equipo de Sarchí, precisamente Anthony Madrigal. El encargado entonces de cobrar defensores y atacantes en el área, sale rechazando la parte baja de El Rosario. Ahora viene el balón nuevamente al área, balón pasado que se va a ir por este sector. Ahí, saque de puerta entonces. Saque de puerta para el equipo de El Rosario, precisamente José Eugenio Cruz. Ya sacó Cruz, balón hacia adelante, ya va a llegar Juan Carlos Cruz. Se deja la pelota. Sirven acá para Anthony Madrigal. Madrigal sirviendo allá para el jugador, precisamente Dylan Mora. Balón al centro, allá lo buscaba Arroyo. Se va a venir remate allá por parte de José David Vargas. El balón se va, se va desviado por la raya final para un saque de puerta. Ahí, saque de puerta para el equipo de El Rosario. En esa transmisión. Acá, en directo, en vivo, desde el Pérez Conejo de Sanchi Cortesía. De Soda, la rústica, en Sanchi Norte. Allá, cuando avanza el equipo de El Rosario, se va a preparar allá. Cae el jugador de El Rosario, pita la falta. Y hay penal, 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 penal para el equipo de El Rosario. Así que, empezando nomás esta segunda parte, ya tiene la oportunidad el equipo. ¡Vamos, Rosario! De El Rosario. En irse arriba, en el marcador. Me parece, será el capitán. Gustavo Hernández, el encargado de ejecutar. Será Hernández, ante Juan Carlos Cruz, el popular mono, en el equipo de Sanchi. Guarda meta, da la orden el referee montano. Viene Hernández, toca. Balón en los postes. Increíblemente, el balón pega en los dos verticales, en el horizontal. Y sale, se salva el equipo sarchiseño. Así que, increíble como ese balón no entró. Ahí pegó en todo, en toda la cabaña del guarda meta, Juan Carlos Cruz. Y guarda meta, sin suerte, no es guarda meta. Y la tiene Juan Carlos Cruz en el equipo sarchiseño. Así que, seguimos, uno por uno. Seguimos, uno por uno, entre Sarchi y El Rosario. Acá en el Eliezer Pérez Conejo, en Sarchi. Allá atacando. El cuadro sarchiseño, balón que despeja. La parte vaca del equipo de El Rosario. Y balón nuevamente para el equipo sarchiseño. Así que, estamos a nombre de Soda y Cafetería La Rústica, que está ubicada a 25 metros este, de la Escuela Central, en Sarchi, en Norte. Un lugar muy bonito para que se vaya a disfrutar lo mejor en comidas. Ahí con sus amigos o con sus familiares. Soda y Cafetería La Rústica, teléfono 2454-3503. Allá nuevamente el cuadro de Sarchi, allá con Kevin Arroyo. Ahí balón al centro, que está recortando la parte baja del equipo del Rosario, que se viene ahora en contraataque, allá con Gustavo Hernández, ganándola de fondo, hace el centro Hernández. El balón se va muy elevado. Y se escapa la posibilidad para el equipo del Rosario. Ya saliendo el cuadro sarchiseño, allá por aquel sector derecho, allá con Joshua Sevilla. Y ahora para José David Vargas. Allá para Kevin Arroyo. Viene Arroyo con la pelota. Ahí la estaba ganando Vargas. Hay un entrevero. Por fin sale airoso el equipo del Rosario. Ahora es precisamente Jurken Molina robando el equipo del Rosario. Ya en terreno del equipo sarchiseño, este equipo del Rosario. Ahora recortando precisamente el jugador Dylan Mora. Balón que se va a escapar allá por la raya. De fondo, para contestarle al amigo que está preguntando el marcador, estamos uno por uno. Uno por uno es el marcador entre Sachí y el Rosario en esta semifinal de ida. En el fútbol de la tercera división. En esta región de Alajuela. Allá viene el equipo sarchiseño, sirve en balón allá. Precisamente Dylan Mora rematado. El balón se va por encima del horizontal para un saque de puerta. El saque de puerta es para el equipo de el Rosario. Ya se efectuó el saque de puerta. Ya rechazando de cabeza. Recobrando la pelota precisamente Jacinto Pérez. Allá el equipo del Rosario nuevamente con Jacinto Pérez. Allá tocando la pelota. Ahí lo está perdiendo ahora el equipo de el Rosario. Balón hacia adelante. Se interpone bien en la saga el cuadro de el Rosario. Y sirven hacia adelante. Allá buscaban al número 23. Se trata de Sergio Morales. Es Kevin Arroyo allá retrasando. Para el 24 sarchiseño que es precisamente Joshua Sevilla. Ahora sale allá el guardamata José Eugenio Cruz. Ahí una jugada discutida. El balón se vuelve a ir por la raya lateral para un saque de manos para el equipo del Rosario. El balón nuevamente por la raya lateral. Allá balón es retrasado para este número 13 en el equipo del Rosario. Precisamente es Anthony Alcázar. Allá deja que salga la pelota. Ahí saludamos a Wilson Suárez. ¿Qué tal Wilson? Jugador del equipo de la Asociación Deportiva Sarchí. El balón por la lateral es para el equipo sarchiseño allá. Steven Artavia apoyándose un poco más atrás para con su guardameta. Juan Carlos Cruz. Fuerte la temperatura acá en el Pérez Conejo de Sarchí. Recobrando José David de Pargas abriendo el balón allá. Para Kevin Arroyo le botan el balón. Y es a favor del equipo del Rosario de Naranjo. Estamos uno por uno. Uno por uno en el marcador. Saque de manos para el equipo del Rosario. Ahí está recobrando el cuadro de Sarchí. Por intermedio de Molina. Apoyándose con Hernández. Ahora balón de profundidad allá para Molina. Ahí ganándole el cuadro Sarchiseño. Ahora rechazaba con todo la parte defensiva. De el Rosario enviando el balón por la raya final. Se vendrá entonces. Saque de esquina. Que va a cobrar precisamente Anthony Madrigal. Va a ser Anthony Madrigal quien cobre el saque de esquina. Balón allá. Al área del equipo del Rosario. Se venía remate por parte de José David Vargas. El balón es rechazado. Por la parte baja. De el Rosario. Y se vendrá otro saque de esquina. Va a ser precisamente José David Vargas el encargado de cobrar el saque de esquina. Ya lo hizo Vargas. Allá rechaza. Una o dos veces el cuadro. De el Rosario. Ahí la pelea bien. Molina recuperando. La pelota entrega para Daniel Galiano. Batería apoyándose allá con José David Vargas. Ahora meten nuevamente para Daniel Galiano. Ahí lo botan. No hay pito. Del referee principal. Ahora sí pita el señor Montano. Le cometían la falta precisamente a Dylan Mora. Ahora hay jugador del Rosario acá que se tira. Al terreno de juego. Muy temprano para que empiecen a perder tiempo. Así que estamos uno por uno. Es el marcador. Ahí le llama la atención a Gustavo Hernández. El capitán. Jugador de experiencia. Ganándose algunos minutos. Bajando la intensidad del juego. Y se viene tarjeta amarilla. Así que se vino tarjeta amarilla para Gustavo Hernández. En el equipo de El Rosario. Estamos en esta transmisión de Fútbol Leando y Más. Y de Soda y Cafetería La Rústica. Que está ubicada a 25 metros este de la Escuela Central en Sarchinorte. Para que usted vaya a disfrutar de lo mejor en comidas. En Soda y Cafetería La Rústica. 25 metros este de la Escuela Central en Sarchinorte. El teléfono express. 24-54-35-03. Ahí conversa ahora. Sergio Morales. Gustavo Hernández. Llega también Yosua Sevilla. Juan Carlos Cruz. Se va a venir entonces el tiro libre para el equipo. El tiro libre entonces para el equipo Sarchiseño. La gran posibilidad de anotación en esta segunda parte. Estamos uno por uno. Acá puede estar el gol para el equipo de Sarchí. En jugada de táctica fija. Allá llega Kevin Arroyo. También vemos a José David Vargas. Anthony Madrigal. Veremos qué pasa en balón parado. En esta segunda parte para el cuadro Sarchiseño. Va a ser Vargas. Que tiene bien, buen chute. En este tipo de jugadas. Barrera de cuatro jugadores. Viene Vargas. Balón que pega ahí en la barrera. No pasa nada. Entonces el balón allá que lo disputa Galeano. En el cuadro Sarchiseño. Sigue Galeano allá con la pelota. Tratando de ir hacia adelante. Se va a meter al área. Allá en el área viene Balón al centro. Ahí lo pega en un contrario. El balón se va por la raya final. Para un saque de esquina. Ahí saque de esquina entonces para el cuadro Sarchiseño. Estamos uno por uno acá en el Pérez Conejo de Sarchí. Estamos en esta semifinal de ida. En esta semifinal de ida entre Sarchiseños y Naranjeños de El Rosario. Allá va a cobrar José David Vargas. Viene Balón allá al área. Ya tratando el cuadro Sarchiseño. De quedarse con la pelota es Anthony Madrigal. Rechaza una o dos veces. La parte baja de El Rosario. Balón nuevamente que le va a quedar a José David Vargas. Ahora para Kevin Arroyo. Vamos a Arroyo a ver qué hace. Remataba Arroyo. Ahí nos envían saludos desde El Rosario. Don Steven Céspedes. Así que para la gente del Rosario que está en nuestra sintonía. Que están también muy atentos a lo que pase acá en el Pérez Conejo. El cordial saludo. Allá sacando José Eugenio Cruz. Ahora es Molina. Precisamente Jurgen Molina con Anthony Madrigal. Recorta el equipo de El Rosario. Sirviendo allá hacia el otro sector. Allá avanza Gustavo Hernández. Mete Balón al área. Allá remataba el jugador del Rosario. Y el balón se fue por la raya. Final. Para un saque de esquina. A favor del equipo de El Rosario. Con el corazón dividido. Ya que soy de cepa salchiseño. Y de los famosos chiroles en salchino. Dice Steven Céspedes Ramírez. Saludos amigo. Allá se va a cobrar entonces. El saque de esquina para el equipo de El Rosario. Atacantes y defensores en el área salchiseña. Allá se cobró. Viene golpeando de cabeza el jugador del Rosario. El balón se escapa ligeramente. Desviado por encima del horizontal. Habrá saque, saque de puerta para el equipo sarchiseño. Ahí saliendo el equipo de Sarchí con Anthony Madrigal. Apoyándose allá con Joshua Sevilla. Rafael Hernández. Ahora es Juan Carlos Cruz. Enviendo hacia adelante. Balón nuevamente para este sector. Que se va a escapar por la raya lateral. Para saque de manos para el equipo sarchiseño. Ya lo hizo Anthony Madrigal. Allá apoyándose con Steven Artavia. Artavia con Joshua Sevilla. Sevilla cambia allá buscando Arroyo. Kevin Arroyo ahora apoyándose. Ya traspasando el círculo central. El equipo sarchiseño jugando en terreno del equipo del Rosario. No llegan muy largo. Recorta. Y envían balón allá de profundidad para Gustavo Hernández. Por aquel sector izquierdo. Allá llega la marca Joshua Sevilla. El balón se va a ir por la raya final para un saque de puerta. El saque de puerta es para el equipo sarchiseño. Ya sacó Juan Carlos Cruz. Joshua Sevilla. Saliendo el cuadro sarchiseño allá. Jefferson Chacón. Kevin Arroyo mete balón para Galeano. Daniel Galeano. Batería. Ahora rechaza ya la parte baja de el Rosario. Balón se va por la raya lateral para un saque de manos. Para el cuadro sarchiseño. Nuevamente le envían el balón por la raya lateral. Don César Alfaro. Saludos a César Alfaro. Acá nos dice excelente esfuerzo Lencho. Saludos. Aquí nos la estamos jugando. Ahí hay falta. Tratando de hacer este esfuerzo para llevarles el fútbol de la tercera división del INAFA. Que tiende a confundir un poco a los amigos. Esto es tercera división. Que está abajo de la segunda B del INAFA. Que es donde tiene otro equipo. El equipo sarchiseño. Donde estaban algunas figuras como Lagos. Coroto. Esta categoría está abajo. Un peldaño abajo de la segunda B del INAFA. Para que no se confundan nuestros amigos. Que están en nuestra sintonía. Allá queda con problemas el jugador sarchiseño. Encuentro detenido. Y yo les cuento a todos ustedes que Soda y Cafetería La Rústica. En Sachi Norte. Ahí a tan solo veinticinco metros este de la Escuela Central en Sachi Norte. Ahí les espera Soda y Cafetería La Rústica. Un lugar exquisito para comer bien. En familia o con amigos. Soda y Cafetería La Rústica. En Sachi Norte. Ahí el saludo para Luis Alfaro. Para todo su atento personal. Ahora más tarde nos damos la vuelta por ahí. Para degustar la deliciosa comida que preparan. En Soda y Cafetería La Rústica. Si usted no puede ir. Puede hacer su pedido al teléfono. 2454-3503. El teléfono de Soda y Cafetería La Rústica. 2454-3503. Allá están sacando al jugador Sarchiseño. Quedó afectado en esta última jugada. Se vendrá entonces el tiro libre. Anthony Madrigal. Kevin Arroyo. José David Vargas. Se marcha Vargas. Será entonces Anthony Madrigal. El encargado de cobrar. Viene Madrigal. Allá nuevamente el balón que queda en la barrera. Se viene el contra remate. Gol. 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 Del equipo de Sarchi. Gol. 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 Sarchiseño. Gol. Gol de Daniel Galeano. Batería. Ahí de media volea. Agarró el balón y lo envió al fondo de los cordeles del guardameta José Eugenio Cruz. Para decretar entonces en esta segunda parte el dos por uno gana el equipo Sarchiseño. El cuadro dos por uno. Dos por uno gana Sarchi. Al cuadro de El Rosario. Daniel Galeano. Batería. El dos por uno arriba Sarchi ante el Rosario. Ahora con problemas el guardameta Juan Carlos Cruz. En el cuadro Sarchiseño están dando minuto de hidratación. Se marchan jugadores tanto del Rosario como del equipo Sarchiseño a sus respectivos banquillos. A tomarse en un poquito de agüita. A recibir indicaciones por parte de sus técnicos. En Sarchi el técnico es Javier Valenciano. En el cuadro de El Rosario es Alonso Ledesma. Allá va Juan Carlos Cruz ya recuperado. Así que muchísimas gracias a todos los amigos que siguen nuestra transmisión. Tanto en el territorio nacional como también fuera de nuestras fronteras. Saludos amigos. Somos futboleando y más. Transmitiendo en vivo fútbol de la tercera división de Linafa. Encuentro de semifinal. Juego de ida. La próxima, el próximo fin de semana. Se estará jugando el juego de vuelta. Allá en tierras naranjeñas. De momento la ventaja es para Sarchi. Dos por uno. Anotaciones de Jurken Molina. Y de Daniel Galeano para el equipo de Sarchi. Para el equipo del Rosario. Anotación de Gustavo Hernández. Allá cuando vemos el balón en el centro del terreno de juego. Encuentro detenido. Ya están regresando los jugadores. Al terreno de juego para la recta final ya del juego. Los últimos minutos de esta segunda parte. Así que está pitando el señor Montano. Se inicia entonces. El juego se reinicia. Así correcto. Leonel Fallas. Este equipo de Sarchi es de tercera. No es el de segunda B. Esa es la confusión que algunos tienen. Esto es tercera división que está un peldaño más abajo de la segunda B del INAFA. Viene el equipo Sarchi seña ya con Daniel Galeano. Viene Galeano apoyándose con Kevin Arroyo. Arroyo encendiendo ya para Rafael Hernández. Hernández sirve ya hacia el otro sector. Donde llegaba Chacón. Llega primero enviando el balón por la raya lateral. Anthony Alcázar. El saludo para Oscar Chino Güey. Acá que pasa cerca donde estamos transmitiendo. Allá se viene el saque de manos para el equipo de Sarchi. Allá se pelea arduosamente el balón. Hay banderas por parte de línea. Que es Royner García. Por acá está Jorge Cerdas. Cerca de donde estamos. Se va a venir entonces. Un tiro libre. Hubo falta en esa última jugada. Es a favor del equipo Sarchi seña. Entonces. Tendremos tiro libre para el equipo de Sarchi. José David de Vargas. Allá con el balón. También Anthony Madrigal. Vamos a ver que nos prepara el equipo de Sarchi. Ya movió Vargas. Es Anthony Madrigal. Allá muy corto el balón. Rechaza la parte vaca del equipo de El Rosario. Nuevamente Kevin Arroyo tratando de dominar la pelota. Ahí Arroyo tratando de ganar la línea de fondo. Mete el balón hacia adelante. Allá de cabeza Galliano nuevamente. Y se lleva bien el guardaneta Cruz. Ahora es el equipo de El Rosario allá con Gustavo Hernández. Viene el balón al centro allá. Juan Carlos Cruz se tiende. Se acuesta con la pelota. Jens Rodríguez Lencho. Saludos. Y si Sarchi gana esta serie que va a una final correcto, iría a la final por la región de Alajuela. Así que el ganador de estos dos partidos va a una final por la región de Alajuela y sería el campeón por la región de Alajuela. Recordemos que los cuatro equipos semifinalistas de esta zona de Alajuela ya están clasificados a nivel nacional para disputar allá metiéndose con peligro el cuadro del Rosario. Les estaba comentando que ya estos cuatro equipos de la región de Alajuela están clasificados por la región de Alajuela para ir a nivel nacional a disputar cuatro cupos para ascender al fútbol de la segunda B del INAFA. Que es donde Sarchi tiene precisamente el equipo mayor. Allá Molina con la pelota apoyándose con Madrigal. Viene Madrigal con el balón. Ahora cambia de sector buscando ya a Kevin Arroyo. Allá llega primero el jugador de el Rosario. Ahora pitan la falta. El próximo fin de semana será el segundo juego entre estos dos equipos en tierra naranjeñas. De momento la ventaja es para Sarchi dos goles por uno en este primer juego. Acá ahora corre una fuerte brisa que refresca. La alta temperatura hubo cambio. Allá en el cuadro Sarchi seño. Precisamente ese que está disputando la pelota número once. Allá ese que está rechazando en el equipo de Sarchi se trata de José Alfaro. Es José Alfaro que ingresa en esta segunda parte en el equipo Sarchi seño. Este equipo de Sarchi que está plagado de jóvenes figuras. Acá del Cantón. Con muy buena proyección. En el fútbol nacional. Allá balón que tiene el equipo del Rosario en la parte baja. Ahí en el centro del terreno de juego. Acá buscando precisamente a Alejandro Rodríguez. Que estuvo también con el equipo Sarchi seño. Igual que Gustavo Hernández. Ahora sirve en balón de profundidad. Allá al área del equipo de Sarchi. Sale bien el guardameta. Cruz. Juan Carlos. Y se deja la pelota. Este dieciocho en el Rosario. El José Cubillo. Que ingresó también de cambio en esta segunda parte. José Cubillo. Que ingresó de cambio. Ese que tenemos ahí. En la cámara. Allá el guardameta. Cruz. Allá. Se levantó. Se va a venir entonces. El saque de puerta. Algo conversa ya. El señor Montano. Allá va a sacar entonces el guardameta. Juan Carlos Cruz. Ya lo hizo Cruz. Balón hacia adelante. Allá ganando la Kevin. Arroyo bajando el balón. Poniéndolo a ras de piso. Jefferson Chacón. Allá con la pelota. Sirviendo nuevamente para Arroyo. Nuevamente Arroyo para Chacón. Chacón ahí buscaba. A batería. Daniel Galeano. Se para bien la parte baja. De El Rosario. Envía el balón por la raya lateral. Para un saque de manos. Ahí cae el jugador del equipo. Sarchiseño. Balón se va por la raya final. Para un saque de esquina. Se viene el saque de esquina entonces. Para el equipo Sarchiseño. Atacantes y defensores. Es más bien. Es tiro libre a favor del equipo Sarchiseño. Aquí cuando nos juega una mala pasada el viento. Allá se va a cobrar entonces el tiro libre para el equipo de Sarchi. El tiro libre para el equipo Sarchiseño. Defensores y atacantes. En el área de El Rosario. Allá viene el balón al área. Metido al área. Rechazando la parte baja de El Rosario. Ahí cae el jugador Sarchiseño. Y se viene entonces. Se viene entonces un tiro libre. Y es a favor del equipo de El Rosario. Y cuando el viento nos quiso llevar. La carpa acá cuando estamos en esta transmisión. Es fuerte el sol. Acá nos estamos cubriendo con una sombrilla. Y el viento quiso llevársela. Allá nuevamente el cuadro de El Rosario. Enviando balón hacia adelante. El balón se va a escapar por la raya final. Para un saque. De puerta para el equipo Sarchiseño. Ahí está pidiendo otro balón. El señor Montano. Está ganando Sarchí. Dos por uno al equipo. De El Rosario. Balón allá para Steven Artavia. Viene Artavia enviando balón hacia adelante. Es el equipo de El Rosario. Ahora en ataque. Allá tratando de ganar la raya final. Apoyándose con Sergio Morales. Llega. El jugador Sarchiseño. Le quita la pelota. Ahora le comete en falta. A Anthony Madrigal. Precisamente Sergio Morales. Y se vendrá entonces el tiro libre. Para el equipo de Sarchí. En esta segunda parte. Estamos dos por uno. Ya se cobró el tiro libre. Allá tocando la pelota. El recién ingresado al faro. Allá para Steven. Steven un poco más atrás. Para el guardameta. Juan Carlos Cruz. Ahora meten balón hacia adelante. Allá tiene que salir José Eugenio Cruz. Rechazando con todo. Enviando el balón allá. Por la gradería que está clausurada. Se va a venir entonces el saque de manos. Para el equipo Sarchiseño. Balón allá por la raya de fondo. Tratando de ganarla el Sarchiseño. Cubre la pelota. Levanta su banderola. El referee. El asistente. Dice que es a favor del equipo de El Rosario. Y se va a entrar el saque de puerta. Que ya lo hizo José Eugenio Cruz. Allá traspasando ya. Traspasando la raya central. El cuadro. De El Rosario. Ya en territorio del equipo Sarchiseño. Mete balón ahora. Ahí para el capitán Gustavo Hernández. Hernández apoyándose. Con precisamente Alejandro Rodríguez. Allá sigue el equipo del Rosario. Es Pérez. Pérez enviando a volar hacia adelante. Sale el guardameta Juan Carlos Cruz. Se deja la pelota. Y se va a preparar a hacer el saque. El saque de puerta ahí. Con José David Vargas. Ahí Caracolea Vargas. Ahora se apoya un poco más atrás. Con Chacón. Jefferson Chacón. Sirven hacia adelante. Ya para Daniel. Batería. Trata de ganar la raya de fondo. Batería ahí. Banderazo por parte de línea. El asistente. Hubo falta que le cometieron a Galeano. Y se vendrá entonces. El tiro libre en balón parado. Nuevamente el cuadro satchiseño. Vamos a ver si en esta oportunidad. Si le sacan el provecho. Vamos a ver si le sacan provecho. En esta oportunidad en jugada. En balón parado. Va a ser nuevamente José David Vargas. Allá cuando hay otro cambio. Hay dos variantes. Dos variantes en el equipo del Rosario. Y un poco. Gruesitos. Estos dos variantes. En el equipo del Rosario. Va a ser José David Vargas. El número veinte. Juan Carlos Hernández. Es uno de ellos. Así que se viene al tiro libre. Y viene José David Vargas. Allá al área. De cabeza. Remataba. Artavia. El balón se va por encima del horizontal. Para un saque de puerta. Para el equipo del Rosario. Allá enviando hacia adelante. El cuadro del Rosario. Allá el recién ingresado. Tratando de buscar al número veintinueve. Se trata de Carlos Chávez. Creo. Allá ganando la. El equipo. De Sarchi. Tratando de ganarla de fondo. Ahí se le va al paro. El balón. Ahí se apoyan ahora con Anthony Madrigal. Ahora la están perdiendo. Tiene que cometer la falta. Steven Artavia. No le quedaba de otra. Ya que se le iban. Los jugadores del Rosario. Así que se vendrá entonces. El tiro libre. Para el equipo Sarchi. En esta transmisión de Futboleando. Y más acá en directo. En vivo. Desde el Pérez Conejo. En Sarchi. Fútbol. Tercera división. Del INAFA. Que repetimos. Están peldaño abajo. De la segunda vez del INAFA. Que es. Donde Sarchi tiene equipo. Y que la vez pasada llegó. A la final. En el torneo de apertura. En esta oportunidad. Ese equipo. De la segunda vez del INAFA. Con. Figuras. Algunas. Del fútbol. De la primera división. Se quedó. En. La primera fase. Pero lleva un buen proyecto. Lleva a jóvenes. Que estamos viendo. En esta. Tercera división. Que pintan bien. En el fútbol. Sarchiseño. Allá se va a venir. Otra variante. En el cuadro de Sarchi. Acá cuando sacan. El sonado. A un jugador. Precisamente. Alfaro. José Alfaro. Que ingresó de cambio. Seis minutos. Dice el referente principal. Ahí hace la indicación. Vamos a jugar. Seis minutos más. Se va a cobrar entonces. El tiro libre. Para el equipo del Rosario. Allá remataba de cabeza. El equipo del Rosario. Balón se va. Por la raya final. Para un saque de puerta. El saque de puerta. Es. Para el equipo. Sarchiseño. El número 5. Creo que fue. Que ingresó. En el equipo de Sarchi. Es Derek Fernández. Este que tenemos ahí en cámara. Derek Fernández. Número 5. En el equipo de Sarchi. Que ingresó. En sustitución de Alfaro. Cuando se viene otra variante. Se viene otra variante. Ya en el equipo. De el Rosario. Sale el número 3. Anthony Alcázar. Ahí se va a cobrar el saque de manos. Para el equipo del Rosario. Estamos ya. En tiempo de reposición. Dieron 6 minutos más. Ahora. Envía el balón. Por la lateral. El jugador. Juan Carlos. Hernández. Ahí se viene. El saque de manos. Para el equipo. Sarchiseño. Va a ser. Anthony Madrigal. Acá cuando el viento. Otra vez. Allá en el guardameta. Juan Carlos Cruz. Se prepara para. Hacer el saque de puerta. Estamos en tiempo de reposición. Ahora rechazando el cuadro del Rosario. Enviando balón hacia adelante. Allá remataba. El balón va a llegar fácil. A dominio del guardameta. A dominio del guardameta. Juan Carlos Cruz. Así que todavía recordamos el tiro de penal. Que Gustavo Hernández. Estrelló ahí en todos los parales. Del guardameta. Juan Carlos Cruz. Y el balón caprichosamente salió. Y el balón caprichosamente salió. Pudo haber sido la ventaja para el equipo del Rosario. Allá nuevamente el equipo del Rosario intentando ir al frente. Está cayendo uno por dos. Necesita adelantar en línea. Se necesita ir por el empate. Mientras tanto el equipo sarchiseño debe demostrar defensa. Para salir airoso en este primer juego. De estas semifinales. Acá en su campo. En el Eliezer. Pérez Conejo de Sarchi. Ya sacó. Juan Carlos Cruz. Allá es el galliano. Allá trazando. De quitarse rivales de encima. Le cometen la falta. El popular batería. Sacando faltas ahí en los linderos del área. Y se vendrá entonces el tiro libre. El tiro libre para el cuadro sarchiseño. Nuevamente en balón parado. Esperemos que en esta sí le saquen provecho. Los jugadores sarchiseños. Estamos en tiempo de reposición. Dieron seis minutos. El marcador dice. Sarchi lleva dos. El cuadro del Rosario uno. Dos por uno. Arriba Sarchi ante el Rosario. Allá está Joshua Sevilla. Va a ser José David Vargas. Ahí la estrella. En la barrera. Ahí nuevamente hay Pito por parte. De Montano. Ya estamos en la recta final del juego. Va a ser José Eugenio Cruz. El encargado entonces. De hacer el saque de puerta. Ahí caía un jugador del equipo del Rosario. Así que allá. A los revolcones. El jugador del Rosario. Piden la falta. La gente del público del Rosario. Que se hizo presente. En gran cantidad. Al Peres Conejo de Sarchi. Allá va a sacar el guardameta. Juan Carlos Cruz. Transmisión de fútbol y ando y más. Soda y cafetería La Rústica. Veinticinco metros este. En la escuela central. En Sarchi Norte. Recuerde hacer sus pedidos. Al veinticuatro cincuenta y cuatro. Treinta y cinco cero tres. Allá cae ahora. José David Vargas. Se va a cobrar entonces una falta. A favor del equipo de Sarchi. Atención, mucha atención. El señor Montano, Arturo Montano. Está pitando la finalización del juego. Acá en el Pérez Conejo de Sarchi. Ha ganado el cuadro artesano. El equipo de Sarchi gana este primer juego. Dos goles por uno al equipo del Rosario. Con la labor cumplida nosotros nos retiramos. Será hasta una nueva transmisión de fútbol y ando y más. Así que nos retiramos. Dos por uno. Ganó Sarchi al equipo del Rosario. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.